Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, McKentony, Dominicano ya repito, y el leyenda el lector. Presentar al último expositor de la noche, me siento muy contenta de presentar a la persona que viene a continuación. Desde el día que yo entré a Sri, lo escuché atentamente en sus capacitaciones, aprendí mucho de él, es un líder muy coherente, es pionero en nuestro país, tiene seis años en la compañía, tiene un rango muy importante, y la verdad que tenemos todo, todo, todo para aprenderle esta noche. Él es papá presente, tiene organizaciones en Guaraz y en Arequipa, así que es la persona correcta para presentarles hoy esta gran capacitación. Así que por favor, ayúdenme a dar un fuerte voto de aplausos, y recibenlo con toda esa vibra, ¡A Luis Paz, que puede ser! Quiero empezar haciéndole un pedido muy importante, por favor, a las personas que se encargan de hacer la logística de las capacitaciones. Esto va en serio, ¿verdad? Por favor, no me pongan otra vez después de José Miguel, que me deja la valla tan alta, pero tan alta, por favor, un fuerte aplauso para José Miguel. Tremenda pata que se han llevado, y lo propio, por favor, para Aña Alvarado y para Melissa, que han hecho un trabajo excelente aquí en la palestra. Bueno, antes de comenzar mi capacitación, quiero hacer dos anuncios súper, pero súper importantes. El primero, viernes 26 de enero, tenemos un entrenamiento presencial, nuestro súper training del mes, con una persona que se viene generando en sí, cerca ya de un millón de dólares en condiciones, él va a venir a capacitarnos desde Panamá, y es una persona de mucha acción, es una persona de resultados, de la que tenemos que aprender sí o sí. El costo es de 20 soles, tenemos tres semanas aproximadamente hasta llegar al evento, lleven la mayor cantidad posible de invitados y seguimientos. El día previo a la misma hora, o sea, el 25 de enero, va a hacer la POP con él. ¿A quién le gustaría alguna vez estar en esta tarima capacitando? Levanten la mano, por favor. Contanos su historia de éxito. Buenísimo. Y aquí le gustaría que eso vaya, que te vayan a capacitar de la mano con ese señor, con Edwin Arboleda. Buenísimo. Entonces tenemos un reto súper, pero súper grave. Ahí dice, cuenta tu historia de éxito junto a Edwin Arboleda, a 10 estrellas de Panamá. ¿Cómo puedes lograr eso? Sí, tú que me estás escuchando en este momento. Hasta el 23 de enero, califica a la academia de liderazgo que viene en Punta Cana, o vuélvete el top en roller de Perú. O sea, que seas la persona que en esas fechas, el 1 al 23 de enero, más volumen tenga directo por patrocinios, tanto de ejecutivos como de consumidores. Y vas a ser invitado, entre todas las personas que lo logren, se va a sortear y una de esas personas va a tener el privilegio, el honor y la bendición de contar su historia, e inspirar a muchas más personas en ese mismo evento junto a Edwin Arboleda y va a aplicar ahí una ley de proximidad impresionante. ¿Quién se apunta para eso? ¿Quién dijo yo? ¡Yo! ¡Banísimo! Y la otra, esta es para que todos los que están acá presentes vayan. Todos. Es muy sencillo. ¿Qué dice? Un desayuno-taller con Edwin Arboleda. Edwin es una persona que trabaja la mentalidad de una forma impresionante. Para quienes no saben cuál es la historia de Edwin, para hacer la historia larga-corta, él es una persona que empezó, sí, al part-time con su trabajo de taxista allá en Panamá. Estuvo cerca de dos años trabajando, sí, a medio tiempo y siendo taxista. Hoy en día se ha ganado cerca de un millón de dólares. Es una persona que trabajó mucho en su mentalidad para convertirse en una persona de éxito y tener los resultados que tiene el día de hoy. Entonces podemos compartir un desayuno-taller con él para que nos cuente cómo fue ese proceso y cómo podemos nosotros usar esas mismas herramientas que usó él para cambiar nuestra mentalidad y tener esa mentalidad próspera que él tiene hoy. Y para eso lo único que tienes que hacer es, bueno, tienes varias opciones. La primera es subir de rango hasta el 23 de enero. Si eres ejecutivo independiente, que te hagas una estrella. Si eres ya una estrella, que te hagas dos estrellas y así sencillamente. ¿Cuál es la otra forma? Genera 500 QB en volumen de patrocinios, de socios y o de consumidores. Y te ganas un jugo para ese desayuno. Pero si logras mil, puedes llevar a un invitado. ¿A quién le gustaría llevar ese taller? A una persona clave en su negocio. O a un seguimiento. Para que ya den una adentro con todo y con la mentalidad y todo. No se permitan que estar por fuera de ese evento. Bueno, ahora sí comenzamos con todo. En primer lugar, quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por estar presentes en nuestra primera capacitación del año. Y la verdad, que uno tiene que empezar el año de la mejor manera. Por eso me he esforzado mucho en preparar esta capacitación con mis seis años de experiencia que tengo desarrollando Network Marketing. Y espero de corazón que les pueda servir. Y yo empecé así el negocio a los 18 años. Ahí estoy recogiendo a mi hermano menor de colegio. Ahí él tenía tres años. Bueno, del nido. Eso es un mes antes de que me presenten sí. Quiero contarles que en ese momento no tenía dinero. No tenía ahorros. Tenía un trabajo de part-time. Yo estudiaba en la universidad. Estaba a mitad de mi carrera. Y además, trabajaba como profesor particular de matemáticas. En ese momento me presentaron sí. Tomé la decisión de irme a sí. No tenía la plata. Tenía creo 60 soles ahorrados. Que eran para la cuerva ese fin de semana. Me conseguí el dinero prestado. Me conseguí una tarjeta prestada. Así fue como yo entré a sí. Bueno, de eso hasta ahora han pasado seis años. Y algunos meses. Mi hermanito creció. Ahora tengo la bendición de ser padre. Mi hijo tiene dos años y medio. Y quiero contarles que en este proceso he ido cumpliendo muchas metas. Muchos sueños se han hecho realidad. Y quiero que esta capacitación esté diseñada para que muchos de ustedes vean que es posible cumplir metas. Que es posible lograr objetivos. Cuando yo empecé en Sri, no había tenido la oportunidad de viajar al extranjero. Nunca había ido al Caribe. Nunca había ido a Disney. Nunca había ido a los Estados Unidos. Ni siquiera tenía visa. Me transportaba en combi para todos lados. ¿Quiénes van acá? Así doblados en dos en las combas. Ya, ahí es la de eso. En verdad, me estaba tan incómodo con mi situación en ese momento. Que cuando me presentaron, sí, yo vi un gran vehículo para cumplir muchos de mis objetivos. Y muchas de mis metas. Y voy a contarles algunas de las cosas que hemos logrado. Bueno, cumplí un sueño a los 21 años. Me fui a conocer a Mickey Mouse. ¿Quiénes todavía no conocen a Mickey Mouse? Buenísimo. Acá es posible ir a conocer a Mickey Mouse. Gracias a este negocio, me he cumplido muchos sueños. Entre ellos, ¿qué se fue un sueño? Imagínense que al Mario lo metan ahí al mar. Y ustedes están ahí hospedados. Ese crucero fue increíble. Uno de los varios cruceros que hemos hecho con Sri. Hace dos años exactamente. Fue comprar mi segundo auto con Sri. El primer auto de lujo. Ya voy a cumplir cinco años desde que dejé de andar en Combi. En mayo cumplí cinco años. Y nunca más me pienso subir a una de esas cosas. Porque tomé la decisión de dejar de quejarme y tomar acción. Hay mucha gente que solo se queja. No hay mucha gente que tiene una excusa para cada solución. Y que siempre anda quejándose quejándose. Yo los invito a que no sean de los que se quejen. O bueno, está bien, quejense. Pero tomen acción para salir de esa situación. Si no, ¿de qué les sirve la queja? ¿De qué les sirve? Y así se fueron cumpliendo muchas más metas. Muchísimas más metas. En un libro de John Maxwell, él es un gurú en liderazgo. Es una persona que tiene muchísimos bestsellers. De hecho, acá en la puerta hay libros de este autor. John Maxwell dice en uno de sus libros. En varios de sus libros, o mejor dicho, él da su definición de éxito. Y está acá, dice, el logro, perdón, el éxito es el logro de metas predeterminadas. Ahí hay dos palabras claras. Metas y predeterminadas. La mayoría de la gente, nunca, pero nunca, logra lo que quiere, porque ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Esa es la triste realidad. Mucha gente no sabe qué quiere lograr este año. No se ha puesto metas. No la gente tiene ahí en su cabeza, bueno, acabar mi carrera, sacar mi título, algún día un carrito, algún día una casita. Y todo en diminutivo encima. Pero la verdad es que la gente no se pone metas. Y yo les voy a contar por qué la gente no se pone metas. Los humanos, como todos los animales, estamos diseñados para ahorrar energía. Y es por eso que preferimos estar dentro de nuestra zona de confort, tristemente. Y por eso la gente no se pone metas que los reten. Porque su cuerpo, su subconsciente dice, ay, qué flojera, vas a tener que gastar calorías para hacer eso. Por eso la gente no se pone metas. Y por eso la gente vive vidas mediocres. Por eso la gente, ojo, que no es ni más ni bueno. Es lo que ellos eligieron. Bueno, lo eligieron al no elegir nada mejor. Así es el signo. Entonces, ¿tú sabes realmente qué es lo que quieres? ¿Tú sabes qué es lo que quieres para ti este año 2018? A nivel de tu familia, a nivel económico, a nivel personal, a nivel de relaciones. Y en cualquier otra área más que se te ocurra. A nivel espiritual. ¿Sabes qué es lo que quieres para este 2018? Porque si no sabes lo que quieres, pues ya tengo de seguro que no vas a lograr nada. Y vas a ser una víctima más de las circunstancias y las decisiones de otras personas. Es por eso que esta capacitación, que como les dije, la he preparado con muchísimo corazón, se llama logrando metas con sí. Porque de corazón espero que tú este año logres muchos objetivos con sí. Logres muchas metas de las que te estás trazando. Y si todavía no te las has trazado, que esta capacitación te sirva para que te traces esas metas y planifiques poder conseguirlas. Solamente el 3% de la población mundial, el 3% de la población mundial, se pone metas, las escribe y planifica, hace planes para lograr esas metas. Tú eres de ese 3% o eres del 97% que simplemente tiene ahí en su cabeza que algún día le gustaría. O eres de esas personas que dicen, algún día va a tener mi casa pero ni siquiera lo que dice escrito en papel. Tienes que tenerlo escrito. O eres de esas personas que dicen, bueno, sí, yo le voy a comprar mi carro. ¿Y cuánto cuesta? No sé. ¿Y qué marca? No sé. ¿Qué modelo? Ni idea. Tienes que tener metas definidas, tenerlas por escrito y saber exactamente qué es lo que tienes que hacer para lograr esa meta. Así de sencillo. ¿Y por qué es importante este tema de las metas? Porque las metas son un atajo tremendo para cualquier cosa que tú quieras lograr. Cuando tienes metas claras que te motivan, te haces perseverante. O creen que uno no es perseverante si tiene una meta que le motiva muchísimo. ¿Quién alguna vez ha tenido una motivación tan grande para lograr algo que a pesar de que se presentaron muchos obstáculos, contra todo pronóstico lo lograron? Levanten la mano. Buenísimo. Cuando tú tienes metas claras que te motivan, automáticamente ya eres perseverante. Este es un atajo grande. ¿Por qué? Porque cuando tú usas metas, ¿en qué está pensando tu cabeza? En tus metas. La ley del enfoque en lo que te enfoca, aquello en lo que te enfoca se expande. ¿Qué usas? La ley de la atracción. ¿Por qué? ¿En qué estás pensando? En tus metas. Tienes postura, como dijo Josemi. ¿Por qué? Porque tienes claras tus metas. Pero cuando no tienes claras tus metas, ¿qué es lo que pasa? No tienes postura. Otras personas deciden por ti. Estás ahí rogándole a la gente. Cuando tienes metas claras, vienes desde ICA para capacitarlo. ¿Dónde está la gente ICA para capacitarse? Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso están ahí atrás. Las chicas de Barranca, ¿dónde están? Las chicas de Barranca, felicitaciones. Un fuerte aplauso. Y hay gente que no viene porque desde el cono norte acá está lejos. De surco acá del tráfico, te dicen. Cuando tienes metas claras, no tienes excusas. Las metas son un atajo impresionante porque te permiten usar todos los principios de éxito a tu favor, aunque ni siquiera te des cuenta. Todos los principios del éxito, aunque ni siquiera te des cuenta, los estás usando cuando tienes metas claras y definidas y que te apasionan. Y muchos más que incluso hasta podría olvidarte de mencionar. Muchísimos más van a estar jugando a tu favor. Y en sí mucho mejor porque también hay mucha gente que te está ayudando a lograr esas metas en lugar de estar en tu contra. Dándote la contra para todos. En redes de mercadeo hay una frase que me encanta. Como dice ahí, si no tienes metas, mejor ni te metas. Porque el día de mañana, si no tienes metas, y ves que una capacitación como la de una arboleda cuesta 20 soles. ¿20 soles para una capacitación? Ay, no. ¿Y qué le dices a tu amigo que te invitó a tu aclan? Uy, no, sorry. Este, mucho tráfico. Uy, no puedo. Y me salió una reunión. Si no tienes metas claras, cuando tengas que hacer tu reconsumo, te vas a hacer el disimulado. Si no tienes metas claras, cuando tengas que invitar a una persona que ve en una capacitación, pues no lo vas a hacer porque no vas a querer pagarle la entrada. Cuando no tienes metas claras, el tráfico es una excusa. Todo es una excusa. Todo es una excusa. Todo se convierte en una excusa. Cuando tienes metas claras, no importa lo que se presente. Tú estás ahí, clarísimo con todo lo que tienes que hacer. Así de sencillo. Es más, yo les pido que si no tienen metas, a los que aún no han entrado así, por favor no entren. Porque el día de mañana le van a decir a otra gente que esto no funciona. Y que esto no sirve y que no les funciona a ustedes. Entonces, voy a decirles algo, esto únicamente te funciona cuando tienes metas que te queman, que tú quieres cumplir y que estás decidido a cumplir. No importa si entraste así como yo a los 19 años, o a los, como el más caramillo, no sé, a los 70 años, tal vez. O a cualquier edad, o en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Cuando tienes metas claras, haces lo que sea para tener los resultados. Y por eso quiero empezar felicitando a algunas personas que en estos días han estado cumpliendo metas importantes. ¿Dónde está Maritere? Maritere, por ahí estás. Maritere, por ahí está el fondo Maritere. ¿Quién se acuerda de RETO Argentina? A ver, levanten la mano. Ahí está Maritere, se tomó su foto, ¿no? Para el RETO Argentina, para el RETO del Caribe. Trabajó porque esa meta le motivó muchísimo. Y después de un tiempo, ¿qué pasó? Se fue el crucero. Y no solo se fue Maritere. Se fue con su hijo y también se ganó el reto, Alex Orellana, que él hace el negocio en ICA, para que su equipo estaba hoy acá capacitándose con su novia. Se fueron a cumplir un sueño. ¿Por qué? Porque decidieron. Decidieron que lo iban a lograr. Alex, él calificó al reto con 3.000 de volumen en patrocinio personal. Y adivinen qué día lo hizo. El último día de calificación. Yo les aseguro que si no era por esa meta, él no hacía esos 3.000 de volumen. Los hizo porque estaba claro con que quería lograr esa meta. Y el universo conspiró para que eso sucediera así. Y se fueron de crucero. Hoy también Maritere cumplió una nueva meta. Yo hice un reto para parte de su organización. Ella logró el rango de 3 estrellas la semana pasada. Y hoy se fue a hacer parapente por 4 distritos de Lima y la Costa Verde. Y no solo ella, lo mejor de este equipo es que uno lo hace con muchos amigos. Lo hizo con Elizabeth, su patrocinadora, su amiga, su colega desde hace muchos años. ¿El negocio es bonito sí o sí? Sí. ¿Vale la pena sí o sí? Sí. Entonces, ¿cuáles son las metas que tú vas a cumplir? Hay una meta. ¿Ahora en qué día Maritere se hizo el rango de las 3 estrellas? El último día yo le puse para lograr esa meta. Yo les aseguro otra vez que si no era por esa meta, ella no se hacía ese rango. Entonces, cuando tú tienes metas, todo conspira a tu favor para que las cosas salgan como tú desees. Obviamente, cuando estás clarísimo con que te vas a cumplir esa meta. Clarísimo. ¿Quién me quiere responder esa pregunta? Por favor, participen lo más que puedan. ¿Cuál es una de las grandes diferencias entre la gente ganadora y esa gente que nunca logra los resultados que quiere? Perseverancia, constancia, disciplina, buenísimos temas, temas. Trabajo, mentalidad, planificación, metas claras, todo es correcto. Todo es correcto. Por eso ahí dice una de las diferencias más importantes. En resumen, los ganadores tienen metas y planifican para lograrlas. Está bien que te hayas puesto metas, pero ya planificaste cómo lo vas a lograr. ¿Ya sabes qué es lo que tienes que hacer para lograr esas metas? ¿Ya lo sabes o todavía no? Es necesario hacer un plan, sino cómo vas a conseguir tu meta. Necesitas saber qué vas a hacer, qué necesitas hacer en tu día a día. Si tú metes para mañana, buenísimo. Si tú metes para de acá un año, buenísimo. Si tú metes para acá diez años, buenísimo. Entonces necesitas tomar acción desde ahora para poder cumplir esas metas. Imagínense que ahí sueltan un conejito. Y como a mí me gustan los conejitos, ¡ay, conejito, conejito! Ven para acá. ¿Creen que venga para acá? No, el conejito, ¿qué le importa? ¿Qué le importa? Pero, ¿qué pasa si yo agarro y saco una zanahoria y le digo ¡Ey, conejito, conejito! ¿Viene o no viene? ¡Sí! ¡Claro! ¿Por qué? Porque le puse la zanahoria. ¡Me gusta la zanahoria! ¡Buenísimo! Bueno, no salió ahí escrito, pero me leyó la mente la niña. A los líderes nos encantan las zanahorias. Nos gusta que nos pongan metas. Nos gusta cumplir metas. Que nos pongan retos y ponernos por encima de ellos. A pesar de lo que suceda. A los líderes nos gustan las zanahorias. Y la verdad es que el plan de pagos de SRI es el plan de pagos en toda la industria de las redes de mercadeo con más zanahorias que hay. Con más zanahorias. Cuatro estrellas en cuatro semanas, mil quinientos dólares. Te haces cuatro estrellas, te ganas la calificación. A una academia de Lirajo. Las mantienes, que te pagan el pasaje también. Te haces cuatro estrellas, te dan tu bono de auto. Te haces siete estrellas, te sueltan un bono de logro. Te haces ocho estrellas, te sueltan un 1% de las ventas mundiales de SRI. El plan de pago de SRI está diseñado para la gente que les gustan las metas, que les gustan los objetivos. La empresa te está poniendo metas a ti. Si tú vas por ellas, créeme que vas a tener éxito. Ahora, ¿qué me ha funcionado a mí? Vincular mis metas al plan de compensación de SRI. Por ejemplo, una meta era Irma Disney. Entonces, ¿qué digo yo? A ver, ¿cuánto me cuesta Irma Disney? Pasaje y vuelta, estadía, gasto, ta, ta, ta. Vamos a poner dos mil dólares. Buenísimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con SRI para ganarme dos mil dólares? Sencillo. Veo cuánta gente tengo que firmar, qué rango tengo que alcanzar, cuántas son las comisiones de equipo, y listo. Listo. Sencillo. Una primera meta por la cual empezar haciendo SRI en grande. ¿A quién le gustaría empezar a viajar y a aprender de liderazgo? Buenísimo. SRI ya nos puso ahí la sanadoria. Es más, nos ha dado Yapa, porque nos ha ampliado el periodo de calificación para calificar a Punta Cana. ¿Hasta cuándo? Hasta el 4 de febrero, entonces. Si tú te haces cuatro estrellas hasta el 4 de febrero, te ganas un cupo para la Academia de Liderazgo pagado. Solo tendrías que correr con tu pasaje. Así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, ¿qué necesitas para hacerte esas cuatro estrellas? Bueno, para los que no lo saben, porque no basta con... Hay gente que te pregunta, ¿quieres ir a la Academia? Sí, yo quiero ir, Luchito, a verdad, tengo ahora sí, esto que lo otro. Buenísimo. ¿Y cuánto necesitas para hacerte cuatro estrellas? ¿Qué? ¿Y tu arroba de patrocinio? ¿Qué es eso? ¿Y tu binario? ¿Cuál binario? Bien sencillo. ¿Qué tienes que hacer para hacerte cuatro estrellas? Que tu estatus esté en Z200, o sea, tu reconsumo mensual sea 200 QB, 200 dólares al mes. En cada equipo de trabajo tener 6.000 dólares de volumen, o sea, 6 personas que compraron 1.000 por acá y 6 que compraron 1.000 por acá. O 12 que compraron 500 y 12 que compraron 500. O 60 que compraron 100 y 60 que compraron 100. O la combinación que a ti se te antoje. Lo que tú veas más viable para ti. ¿Y ese volumen qué haces? En esos 6.000 lo divides entre cuatro semanas. ¿Cuánto sería 6.000 entre cuatro? 1.500. Bueno, tienes que hacer 1.500 de volumen cada semana. Así de sencillo. Y con eso ya sabes cómo hacer. Y ahora, para hacer 1.500 de volumen la próxima semana, ¿qué tendrías que hacer hoy? ¿Qué tendrías que hacer mañana? Así se planifican las metas. Así de sencillo. Bueno, este es una hojita chévere para planificar y quiero que hagamos el ejercicio. Si todos tienen hojita, buenísimo. Si la persona no tiene hoja a tu costado, préstale una. Si no hay nadie a tu costado que tenga hoja ni lapicero, saca tu celular y en el blog de notas apunta a eso. Vamos a poner ahí tres pasos. Tres pasos para lograr lo que quieras. Bueno, primero, define a nivel de rango, ¿no? A nivel de rango. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres hacerte cuatro estrellas? Buenísimo. Si habías siete cuatro estrellas por esta próxima meta. Cinco, seis, siete, qué sé yo. Eso lo defines únicamente tú. Solamente tú. Entonces, vas a hacer una declaración en tiempo presente todos los días de esta meta que tú te has puesto. Por ejemplo, ¿cómo sería la declaración? Yo, Pablo Pérez, soy cuatro estrellas el 4 de febrero o la fecha que tú elijas, el 4 de febrero del 2018 con un volumen de calificación superior de seis mil QV en mi pierna de pago y vamos a poner dos, tres, cuatro, cinco patrocinados en mi árbol de patrocinio con dos lignas de patrocinio superiores a tres mil quinientos. Eso es lo que requiere hacerse el rango de cuatro estrellas. Si te queda alguna duda, bien fácil entras a tu maicicro, ahí está toda la tabla de calificación para rango para que te puedas apalancar exactamente los registros que necesitas. Y esa declaración la vas a hacer todos los días cuando te duermas y cuando te despiertes viéndote a ti como si ya fueras cuatro estrellas. Yo recuerdo cuando yo era nuevo en el negocio y nunca en mi vida había ido, o sea, tenía dos meses en el negocio, me había enterado que venía una academia de liderazgo que ya faltaba casi nada para que se acabe. Yo venía trabajando mucho con Mijail Milet y Mijail me decía mucho, no te imaginas, yo me imagino, yo me visualizo allá en ese crucero en el jacuzzi con Daniel Chau con Norman Cornejo con las personas de Mijail Silvira y yo todos los días me veo en ese crucero en ese jacuzzi aprendiendo a esas personas y ¿qué creen que pasó? Calificó, calificó porque tenía clarísima su meta y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Bueno, ¿cómo lo voy a lograr? Esto obviamente depende mucho de cómo esté tu negocio en este momento, depende mucho. Obviamente si aspiras a rangos más altos tú ahí ya le pones no lo que es para lo que es necesario para tu rango que tienes que tenerlo súper definido. Entonces, ¿qué necesitas? el volumen deseado. ¿Cuántos necesitas para cuatro estrellas? ¿En tu lado izquierdo? ¿Y en tu lado derecho? Seis mil. Listo. ¿Cómo estás ahorita? ¿Cuánto produce tu red? ¿Cómo estás ahorita? ¿En cero? ¿En mil cubés? ¿En dos mil cubés? ¿En cinco mil cubés? No sé cómo estás ahorita. ¿Y cuánto produce? Entonces, mi red vamos a poner por ejemplo produce mil quinientos en mi lado izquierdo. Me falta en total cuatro mil quinientos para llegar a seis mil. Por mi lado derecho. Tres mil quinientos. ¿Cuánto me falta? Dos mil quinientos para llegar a seis mil. Listo. ¿Cuántas semanas tengo para... ¿Cuántas semanas más me quedan para lograr el rango? Buenísimo. Una, dos, tres, cuatro. Depende de la fecha que tú te pongas para lograr este rango. Y paso tres. Establece el ritmo de trabajo que necesitas para lograr esas metas. ¿Cuántas firmas tengo que hacer? A ver, probablemente vamos a necesitar no sé, seis firmas de mil. Si es que me faltan los seis mil enteros. Entonces, entre, ojo, entre tuyas y entre tus primeros socios, entre todos, vamos a poner seis firmas de mil, doce firmas de quinientos, qué sé yo. Vamos a poner en promedio diez firmas. Entonces, si quiero hacer diez firmas, ¿cuántas pops tendré que hacer? ¿Quién me dice? ¿Alguien ahí? Si quiero firmar diez personas, depende de cómo esté tu estadística. Puede ser que diez, puede ser que veinte, puede ser que cincuenta, puede ser que cien. Si son cien, divídelas en cuatro semanas. ¿Cuántas serían por semana? Veinticinco pops. Veinticinco pops entre siete días que tiene la semana, con tres a cuatro pops por día, tú te haces tus cuatro estrellas. Te la firmo. Ya está. Entonces, ¿cuántas llamadas tienes que hacer? ¿Cuántas citas tienes que hacer a la semana? ¿Cuántas citas diarias? ¿Listo? Por tu otro lado, igualito. Ojo, eso, entre tú y las personas que están en tu organización. Si estás tú solo, pues obviamente vas a analizar primero firmar gente y de ahí, trabajar con una lista de contactos de ellos. Si ya tienes una organización, pues ya, apalanca mucho más. Se hace mucho más sencillo. Si ya son tres personas, basta que cada persona firme a dos. Listo. Que cada persona haga tantas presentaciones. Listo. Planifica. Y ten en cuenta qué tienes que hacer diariamente. Entonces, ¿qué pasa si tú necesitas hacer, no sé, veinte POPs? Veinte POPs a la semana. O sea que son como tres POPs diarias. Bueno, puede ser que hagas una sola POP a tres personas, también vale. O que hagas un home meeting con diez personas. Listo. Buenísimo. Ya te cuenta como diez POPs. Pero bueno, si tú necesitas hacer veinte POPs diarias, o veinte POPs a la semana, y esa semana hiciste solamente dos, ¿vas a calificar o no? No. No. Entonces, ¿eso fue culpa de Slip? ¿El negocio no funciona? No, simplemente no hiciste lo que tenías que hacer. Ya está. Listo. Yo me volví experto en eso en la universidad cuando me pusieron unas clases a las siete de la mañana a uno. Me volví a decir que eso era anti, antecedra contra la constitución, inconstitucional. A las siete de la mañana, despertarme a las seis, imagínese. Con ese curso yo tenía, tenía un dolor de cabeza que yo tenía milimetrado. ¿Qué tenía que hacer para aprobar? ¿A cuántas clases máximo podía faltar? ¿Cuánto tenía que sacar en cada examen? ¿Cuánto valía cada porcentaje? Yo, ¿qué sabía? Que si no cumplía esas actividades mínimas, pues me salaban. Entonces, en el negocio es lo mismo, solo que la diferencia es que acá no te vas a sacar una nota de 11, de 8, de 20, te vas a dar un cheque de 20 mil dólares cuando vayas a una calle de grado. ¿Está bueno? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? La mayoría de la gente tiene sueños, nada más sueños, y pues piensan que esos sueños son inalcanzables y con soñar no es suficiente. Los sueños se hacen realidad. Porque Dios no nos hubiera dado la capacidad de soñar sin darnos también la capacidad de hacer que esos sueños se vuelvan realidad. Y por eso es que un sueño se convierte en una meta cuando tú le pones una fecha de vencimiento. Si tu sueño más grande como le pasa a mucha gente es tener su propia casa, para algún día está bien difícil que lo hagas. Pero si tú te pones en la cabeza que la quiero para este año, créeme que vas a hacer planes para lograrlo este año. Si te la pones para acá tres años también vas a poder hacer planes para lograrla de acá tres años. Pero es importante que le pongas una fecha de vencimiento. ¿A quién le pasaba que cuando en el colegio o en el instituto en la universidad le daban tareas y les ponían ya chicos esta tarea es para hasta fines del próximo mes? Si es que a uno no le ponen la fecha no la hace nunca. Más que se acerca de la fecha y más uno está pensando en hacer la tarea. Lo mismo es con las metas. Hay que ponerles fechas de vencimiento para que puedas lograrlo. ¿Quiénes tienen un empleo acá? Yo le estoy levantando la mano. Y a quienes le ponen fechas para lograr las cosas que tienen que lograr. Listo. Así es este negocio también. Así es la vida también. Hay que ponerle fecha de vencimiento a nuestras metas o a nuestros sueños. Si no, no los vamos a lograr nunca. Hubieron muchas personas que no sé si fue el fin de semana pasado o hace dos fines de semana. José, mil gracias por organizar este espacio que hicimos en las oficinas en el segundo piso una actividad de hacer nuestros mapas de sueños. Un mapa de sueños es una calculina donde tú pones los sueños que quieres lograr en un corto, mediano o largo plazo. Lo que tú elijas. Ahí hicimos mapas de sueños para el 2018. O sea, metas que vamos a lograr en este 2018. Y estuvimos muchas, muchas, muchas personas. ¿A quién le gustaría tener así sus objetivos súper claros? Ya está. Entonces vamos a hacer algo. Si me ayudan poniendo música, por favor, arriba. Van a coger sus cuadernos, sus lapiceros, sus celulares, en bloques de notas, qué sé yo, lo que tengan a la mano y van a poner, van a escribir siete, por lo menos siete u ocho metas que ustedes quieren lograr este 2018. No importa si son chiquitas o si son gigantes, pónganlas. Siete u ocho metas. Hay mucha gente que se quedó en hacer ejercicios, bajar de peso y ganar más plata. Esas fueron sus metas para este año. Ni siquiera poseeron cuánto exactamente quieren bajar de peso o cuánto quieren ganar. Pongan ahí, siete u ocho metas. Puede ser un rango, puede ser una academia y liderazgo, puede ser comprarse un alapto, puede ser mudarse, puede ser leer un libro cada mes, el tipo de metas que a ustedes les guste en cualquier área de sus vidas. Cualquier meta, cualquier meta, siete u ocho metas. Vamos a dar treinta segundos, treinta segundos, ¿Ya las tienen? ¿Quién dijo yo? Buenísimo, continuamos. Ese es el primer mapa de sueños que yo hice a inicios del año 2012 y quiero contarles, quiero serles sinceros, fracasé totalmente. Fracasé totalmente. ¿Saben por qué? Porque ninguna la cumplí en la fecha, pero sí la cumplí. ¿A quién le gustaría fracasar de esa manera? Listo. Cuando te pones una meta y le pones una fecha de crecimiento, si por A o B no la logras, sacas un aprendizaje. ¿Qué te faltó para lograrlo? ¿Qué no hiciste bien? ¿Qué no calculaste bien? Y nuevamente lo intentas para lograrlo. Ahí está Disney. Bueno, mi carro ahí también fue un fracaso porque en vez de un BMW me compré un Audi un año después a este crucero, bueno, otras metas que están ahí. Si ustedes desean hacer un mapa de sueños para las personas que, ojo, no estuvieron ese día en la oficina, bien sencillo. Se compran una cartulina de este tamaño, agarran en internet, buscan imágenes que representen esos objetivos que ustedes han escrito ahí, que los motivan y los ponen así, seis, siete o ocho metas. Y les ponen una fecha de vencimiento. Por ejemplo, acá dice viaje en familia a Disney en enero del 2013. No, ese fue un fracaso porque no fue en enero, fue en octubre. Me moré como siete meses más sin lograrlo. No, así de sencillo. Ahí, con fecha de vencimiento. Súper importante. Y, al medio, yo aprendí a hacer mi mapa de sueños de esta forma poniendo las cosas que me motivan. Mi familia, mi país, cuando acaba una simbología personal, lo que significa superarme a mí mismo constantemente en el día a día, siempre ser una mejor persona a la que fui ayer. Son las cosas que me motivan, ahí se me motores. Y arriba hice unas cuantas declaraciones para verlas todos los días. Mi nombre, soy bendecido, soy sano, soy exitoso, soy calentoso. Y ese mapa de sueños lo van a pegar ahí en su puerta del cuarto o en su techo o al frente de donde duermen o en su oficina, que sea, donde lo vean constantemente. Donde siempre, siempre lo estén viendo. Y cada meta van a visualizarla como si ya la tuvieran, como si ya la estuvieran consiguiendo. Entonces, ¿qué hago con si? A ver, entonces, tengo que generarme 2.000 dólares para esta fecha. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué rango tengo que alcanzar? Vamos a poner, vamos a imaginar 5 estrellas. Listo, para 5 estrellas, ¿qué necesito? 12.000 en cada pierna. Entonces, si quiero hacerme 5 estrellas de acá a 2 meses, este mes, ¿cómo tendría que cerrar? Mínimo 3 estrellas. El próximo mes, 4 estrellas. Estoy en dirección correcta. Si este mes quiero hacerme 3 estrellas, ¿cuántos necesito? 2.500 a cada lado. Eso por semana, ¿cuántos serían? ¿Cuántas firmas? ¿Qué tengo que hacer hoy, mañana, la próxima semana para lograr esa meta? Así se miden las metas. Así de sencillo. Si quieres comprarte un auto, hazte 7, 8 estrellas, cóbrate los bonos de logro, 5.000, 15.000 dólares. Si quieres, los inviertes. Si quieres, te compras el carro. La cosa es que cumplas tus metas. Así de sencillo. Bueno, después de este señor ha hecho otros dos más, he cumplido muchísimas metas, y adivinen qué, los otros dos también fracasé, porque los hice a destiempo. Muy poquitas las he cumplido a la fecha exacta que me la había propuesto. Lo importante es que estés cumpliendo tus metas, es que estés avanzando. Y un consejo personal que te voy a dar, porque he aprendido personalmente, no hay nada más peligroso. Cuando logras una meta, mejor dicho, lo más peligroso de lograr una meta es no ponerse una nueva meta. ¿Por qué? Porque nuevamente caes en un zona de confort. Y eso le pasa a mucha gente en sí, y me pasó a mí también. Que logras metas, logras objetivos, y otra vez ya dejaste de tener esa motivación grande. Se te va la energía, se te siente. Y adivina qué pasa. Tus volúmenes empiezan a bajar, tu cheque empieza a bajar. Y son muy pocos los que detectan esa situación, se ponen al frente y revierten esa situación. Adivinen qué hace la mayoría. Dice, estos negocios no funcionan, se ve en otra red de mercadeo. Hablando más de la anterior. ¿Sí o sí? Me revisto mucho en estos seis años que llevo en sí. Pero yo me remito a los libros. ¿Qué dice el libro su primer año en el Network Marketing? Que el 95% de las personas que permanecen en una sola empresa de redes de mercadeo por un periodo de diez años logran independencia y libertad financiera más allá de sus sueños. Diez años. Diez años haciendo la red de mercadeo. Yo llevo seis años en sí. No soy libre financieramente. Me faltan cuatro años para cumplir esos seis años. Se ha aprendido muchísimas lecciones. Se me ha caído la red muchas veces muchas veces la he levantado también. Estoy en un proceso de aprendizaje. ¿Y saben qué es lo bonito? Que en ese proceso vas viajando. Vas conociendo otros países. Te rodeas de gente impresionante. Te compras carros. Haces muchos sueños de tu familia de realidad. Y si siempre tienes el coraje después de cada caída para ponerte nuevas dietas y lograrlas vas a ser parte de ese 95% de las personas. ¿Cuántas personas somos en este salón? 300 aproximadamente. ¿Qué significa? Que si cada uno de ustedes permanece en sí desarrollando activamente el negocio porque no vale si en un año estás así como que sí, que sí, que no, solo consumiendo solo vale. Si los 300 de ese salón hacemos sí por los próximos 10 años significa que solamente 285 personas lograríamos independencia y libertad financiera más allá de nuestros sueños y de nuestra imaginación. ¿Quién va a ser uno de los 285? Diga yo. Bueno, vamos a poner 300 porque los 15 que no lo logran es lo que se fueran a otra empresa. Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, y voy a contarles una anécdota rapidísima al respecto. A mí me pasa mucho que, y estoy seguro que a muchos de los que están acá en primera fila también les pasa frecuentemente. que te escribe alguien por inbox o que nunca conociste que está en otra red mercadeo que va a abrir Perú o que estuvo alguna vez en sí y alcanzó un rango alto y te escribe. Eso me pasó hace un día, hace dos días. Hola, Luchito, feliz año, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenísimo, feliz año también, ¿cómo estás? Luchito, mira, se les queda que se sentamos a conversar, que esto que el otro me gustaría juntarme contigo. Yo le dije, excelente, buenísimo, buenísimo, me cae súper bien. Juntémonos a tomar un café, eso sí, siempre y cuando no me hables de ninguna red de mercadeo porque yo estoy clarísimo en sí. Me dejaron un listo y yo que creí que se querían juntar conmigo. Atrévete este año a soñar en grande, cree que puede, considera que puedes lograr tus metas no sé qué es carito de ahí, puedan ser un tiburón en este negocio, estoy en grande. Si de todas maneras hay que pensar, mejor piensen grande, feliz y próspero año nuevo 2018. Muchísimas gracias. 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 Yo creo que si de todas maneras tú sabes que es lo mejor te ofreo que suena la voz. Nada más